Si quieres entrar a las mezquitas, debes entrar primero con el pie derecho y hacer la suplica que el profeta hacía cuando entraba. Y cuando sales, debes salir primero con el pie izquierdo y hacer la suplica que el profeta hacía, la paz y la bendición de la San con él. Los hombres deben adelantarse y rezar en las primeras líneas de la oración y las mujeres deben atrasarse y hacerse en las últimas líneas o en la parte de arriba o de abajo de la mezquita. Si entras la mezquita y encuentras que ya ha comenzado el imam la oración, ¿qué debes hacer entonces? A él salen las manos y dices Allahu Akbar y sigues la posición tal cual está haciendo el imam, haces lo que él está haciendo en ese momento. Si cuando llegas el imam está parado o está empezando la inclinación, entonces esa unidad de oración es válida, se cuenta como parte de la oración para ti. Pero si encuentras que el imam está en su poste o no está sentado, entonces esa unidad de oración no es válida para ti y tienes que hacerla después de que haya terminado el imam la oración. Si entras a la mezquita y no ha comenzado todavía la oración comunitaria, debes realizar dos unidades de oración propias del saludo de la mezquita.